Un partido muy intenso, un buen comienzo de la Real Sociedad, ¿qué tuvo esta oportunidad? Así es, minuto 16, disparo de William Jose, que exigía Keylor Navas, una pelota bastante distante, Keylor solo puso a un jugador en la barrera, después se arrimó Kovacic, igual el ángulo era muy favorable para el rematador. Y esta es la jugada del gol, un pelotazo largo desde el fondo del Real Madrid, la bajó Cristiano, combinó con Benzema, la tuvo Cristiano, que se deshizo rápido del balón, Cristiano tirándose atrás fue la clave para que el Real Madrid tratara de generar algo de fútbol, muy buena definición de Kovacic, y aquí lo pudo haber igualado la Real Sociedad, al minuto 44, con esa combinación entre Juanmi y Sergio Canales, remate del 7 desviado. Regresamos contigo Carmen en el estudio.